Perfecto. Bueno, la clase pasada habíamos trabajado sobre la resolución de moldes de dos taseles. Un molde simple, pedíamos, de características esféricas. Entonces les pregunto, ¿cómo les fue en eso? ¿Pudieron hacer algo? Cuenten. Yo lo hice. Hice de... ¿Cómo le va? Hice uno de una esfera de Tegopor. ¿Lo tenés por ahí? Sí, ahí lo traigo. Lo que pasa es que lo saqué afuera y se me mojó más. No sean los problemas. Dale. ¿Quién más pudo hacer eso? Yo, profe. Yo también lo hice, pero tuve muchos problemas para abrirlo. Ah, bien. Bueno, ahora vemos. ¿Qué pasó cuando lo quisiste abrir? No, no lo podía abrir. Esperé un día, día y medio, dos, que se seque. Y lo terminé rompiendo todo el borde de ansiedad. Ahí lo mostré. A ver, ¿sí? ¿Lucas? A ver. Esperá que prenda el micrófono. Ahí, me pasó esto. Que a este, como lo medí con el caño, con la boca, me quedó de esa medida. Y el otro como que me gasté de yeso de gusto. Bueno. Y si se puede ver ahí, es cuando la agregué más porque la había preparado, preparé hasta que tapé la pieza, pero me faltaba esa altura que había marcado. A ver adentro, que es lo más importante. El interior, sí, quedó la bocha. Ah, bien. Sí, adentro bien. Se ve bárbaro. Por ahí tiene más, tiene como, le quedó aire. Pero a este lo hice como muy a la apurada. ¿Tiene burbujitas? Sí. Bien, hay que taparlo eso. Después tenemos que ver cómo lo seguimos tapando. Pero bien, le vas a, por ahí después tenés que ver si le sacás la textura del tergoporta. Sí, eso estaba pensando, con una lijita. La lijita, muy, muy... Pero la lija que me compré es media... ¿Qué número es? 100. Puede ser, sí, 100. La veo media gruesita. No, tenés que trabajar 180, 200, 220. Es una lija fina. Sí, sí, por eso. Sirve para todo el exterior. Para comer cosas gruesas. Porque tiene un grano grueso. Pero para el interior te conviene una 180. Vas a estar bien. Y una 200, estar bien. 200, 220. Sí, porque esa te va a texturar todo. A ver, no te veía muy bien, Marcelo. ¿Cómo? No, como medio acortadito. Bueno. Ahí sí, ahí sí. Bueno. Como es, otra cosa que me pasó es que no me acordaba cuánto llevaba de agua. Ajá. Y no sé si está bien. Porque, o sea, después miré un video viejo tuyo y no, estaba mal como le hice. Yo le puse, como es, medio litro de agua, medio litro de yeso. Sí. Y me quedaba re aguado. Claro. Y agarré y le puse un poco más de yeso, pero no le puse así. Sí, como que después vi que tenía que haber montañas y tenía que quedó ahí. Esa experiencia del yeso y el agua es interesante porque uno no se olvida que tienen que formarse esas islas por decantación. Pero para que tengan otra idea, estuve viendo después otras cosas más para tratar de estandarizarlo, para tener otro tipo de concepto, de conocimiento. Más o menos, hay que pensar siempre que va un poco más de yeso que de agua. Esa es un poco la idea. Para que tengan una idea, puede funcionar así. A un kilo de yeso le correspondería 750 centímetros cúbicos de agua. O sea, estamos hablando de que es una vez y cuarto el agua de yeso. Entonces, son tres cuartos de parte de agua y cuatro cuartos de yeso. Pero, repito que tiene que ver mucho con la calidad del agua, no porque tengamos que trabajar con agua destilada, pero si yo trabajara en otra zona donde tengo aguas más duras, aguas que ya tienen una disolución de sales internamente, por ahí la absorción es distinta. Por eso, lo empírico de ver, aparte de que siempre le podía poner un poco más de yeso, cuanto más, cuando empiezan a aparecer esas islas, es lo más visual que tengo para poder resolverlo. ¿Está? ¿Y qué pasa si...? Si tiene mucha agua, se te va a quedar muy fofo el yeso, va a secar, posiblemente dure, pero, o sea, no es que no fragúe nunca, fragúo, está duro, pero después va a desgastarse muy rápido, porque con el agua, el silicato de sodio que tiene la barbotina, van a ir como desgastando naturalmente el yeso, va a durar menos que otros. Entonces, en vez de 150 copias, por ahí te dura 50, 60, 80 copias, depende de la falta de calidad que tenga el yeso, de dureza. Eso puede pasar, pero nada más, no es que no funcione. Si no funcionara como yeso, uno lo agarra y se le rompe todo porque se fraguó, digamos, se ahuó todo. Pero es como que nunca toma consistencia, es como una compactación más que un fraguado. Entonces, en este caso es distinto, es como un terrón de tierra que lo rompés, eso no fraguó, sino que se coge y se compactó. Nada más. Perfecto. A ver el otro que habíamos visto. ¿El mío? ¿El mío? Sí. Acá está, pero mirá como lo rompí todo alrededor. Acá está la boca. Sí. Y el interior. ¿A ver el interior? Sí. Bien. Pero ves que este lado, ahí se nota mucho cómo se rompió todo el borde para abrirlo, me costó mucho, no lo podía abrir. Al primer tazel que le habías puesto, para digamos que no se adhiera al yeso del segundo. ¿Cómo? Para que no se adhiera. Desmoldante. Le puse detergente. Ah, bien. Bueno. Yo comprobé, son muchos años que trabajé con detergente. Comprobé que el detergente no es tan efectivo. O cambiaron la fórmula, o no sé qué, pero es mucho más efectivo cuando es algo, tal vez tenga que ver con esto de que los están haciendo más biodegradables y alguna formulación, que no tiene tanto, no lo patina tanto. Entonces, en eso, yo les decía, vaselina anda muy bien, pero si no quisieran hacerlo, con jabón de lavar la ropa o con jabón de tocador, aunque más no sea eso. Lo pueden, lo rayan con agua tibia, lo ponen en un frasco y se va a hacer como una espuma, se va a hacer una cosa muy soft, como una, esa espuma de esos helados, vieron soft, así. Y eso ya es suficiente. Si en vez de poner solo agua, ponen un poquito de agua caliente y le ponen también vaselina líquida, en una proporción de uno a uno, un volumen más un volumen de vaselina líquida, le va a quedar un desmoldante para mucho tiempo, bastante fluido. Lo que sí va a ser importante es que no tenga grumitos. Entonces, por ahí lo pueden colar y pasarle arriba el dedo para que vaya pasando por el colador. Entonces, lo que queda es un muy buen desmoldante. Y en el caso que le faltara fluidez, porque como que se apelmazan poquitito, lo baten un poco y ya funciona igual. Entonces, jabón solo funciona muy bien, jabón más vaselina líquida funciona muy bien. Y ya les digo, como pinta muy poquitito, eso le puede durar por mucho tiempo. Vaselina sólida no sirve, ¿no? Sí, sí, yo uso sólida. La calidad es muy poquito, o sea, las líquidas para mezclar, la sólida yo la uso sola para pasarle como desmoldante. Funciona muy... Ah, buenísimo, porque yo justo tengo. Sí, sí funciona eso. Muy poquita cantidad, porque no hace falta mucho en eso. Pero bueno, es como un dato más. Mientras no se haya roto la parte interna, que sería el modelo, el molde propiamente dicho, lo externo no me importa tanto. ¿Vale? Lo voy a probar ahora, le voy a poner la boquina a ver qué pasa. Pero sí, seguramente eso haya influenciado un montón. Porque me costó mucho, no lo podía abrir, no lo podía abrir. Y dije, no, no, claramente eso de esta gente no va. Pero bueno, no tenía y lo quería hacer, y bueno, de ansiedad. Sí, hay que preguntar si también puede ser la glicerina en vez de la vaselina. Sí, son aceites como naturales, y eso sirve también, funciona perfectamente. No hay problema. Mientras sea oleoso, funciona. Es más, yo he escuchado gente que trabaja con estos aceites para la cola del bebé, no sé si es exactamente el óleo calcáreo, pero sí el Johnson, y trabajan con ese, o han trabajado con crema tipo Nivea, la emulsión, que es mucho más livianita, le pueden pasar con eso también, y funciona. Mientras sea algo que tenga, porque la composición tiene algunos glicerina, otros vaselina, van a funcionar muy bien, no hay ningún problema. Lo que no podemos hacer es no ponerle nada. Yo he trabajado en algún momento, porque no tenía nada, y estaba apurado, con barbotina muy fluida. Barbotina con mucha cantidad de agua. Entonces queda un agua sucia, y le pintaba, y quedaba como una película muy finita de arcilla. Quedaba gris, pero muy finito. Entonces yo lo que hacía con eso era hacer una separación, una plancha, un molde con otro. Como era tan finito, cuando entraba el agua para desmoldarlo, se abría prácticamente solo. Pero si le ponía mucho, cuando lo lavaba, me iba a quedar una diferencia. Entonces no, no servía. Pero sí con muy poquitita, me quedaba muy poquita diferencia, que era despreciable por la densidad de la barbotina, cuando se colaba, no se escapaba por ahí. Ahora que decís lo del óleo, justo el otro día leí que tanto el óleo como la vaselina son aceites minerales, y como son obturadores, porque lo leía por otra cosa, vos estabas leyendo unos aceites para la piel, y que son obturadores, entonces el óleo era como lo mismo que la vaselina. Claro, perfecto. Por ahí un aceite vegetal, le pones un aceite de almendras, y lo absorbe un poco el yeso. Claro, claro. Sí, aunque la calidad que tienen esos tipos de aceites no es tan absorbible y penetra. No es un aceite pesado de auto, por ejemplo, que tendría que funcionar. Pero lo que pasa es que al ser tan pesado, tapa y no penetra más e impermeabiliza. En cambio, tanto la vaselina como la glicerina van a degradarse después. Con el agua se van. Uno los lava y salen perfectamente. Se quedan en la superficie nada más. Bien. ¿Alguien más pudo hacer algo? Yo lo hice, Marce, y tengo una duda. Dale. Me quedó bien, re lindo. Lo único que me pasó es que me salió bien, no lo mojé, no nada. Pero me parece que se me cachó un poquito la llave, la externa. Sí, la llave externa, me parece que ahí se tac y salió. O sea, no es que hice fuerza ni nada. Pero ahí se me cachó un poquito y dije, ay, justo la llave. Pero bueno, lo mínimo. Eso no es problema. Mientras el interior no cambie. Ahora, si vos barres todas las llaves, no tenés referencia cuando armás el molde, se te puede desfasar. En cambio, si se rompe una llave, se rompe un cachito de una llave, no pasa nada. A mí a veces me han quedado burbujas adentro de la llave, de aire. Entonces cuando sale, sale mal la protuberancia, sale mal. Pero no le hace nada porque tiene las otras llaves que la compensan. Ah, listo. A mí me parece que al sacarlo, aunque no hice fuerza, digo, por ahí ese toquecito. Ah, no pasa nada. Listo, genial. No pasa nada. Bueno, si les parece, yo les quería mostrar ahora, para colar. Vamos a repetir un poquitito algunos conceptos de los que vimos en la clase anterior. El año pasado, mejor dicho, de lo que era la colada, ¿no? Y entonces vamos a ver... Acá... Acá... ¿Qué pasa acá? Epa. Me fue la cámara. Se ve bien, Marcelo, ¿eh? Pero yo acá hay algo raro que no fue. Tal cual lo habíamos probado, se ve perfecto todo. Espera, espera. Vamos a... Está igualito como se veía hoy. Espera. Ahora que se ve... Nada. No, ahora como que te saliste de pantalla compartida. Ahora vamos a volver porque no estaba viendo nada. Ahora sí, una. Ahí está pensando. ¿Quién? Ahí dice que comenzaste a compartir pantalla pero sale en negro todo. Porque tiene una... ¿Delay? No, porque tiene... Está habilitado para dos cámaras. Entonces cuando doy, por ahí me da una y no me da la otra. Vamos a volver. A ver qué cámara tiene. Ya estamos, ¿eh? Lo vemos bien. Ahora. A ver cómo anda el set. Mi set de filmación me estaba jugando. ¿Va la pasada? A ver esto. No, esto. No, justo cuando uno lo necesita. Ahora le importa algo. Pero recién andaba bien. Ahora me fui. Está mal. Bueno. Por acá. ¿Cambiaste? Ahora sí. Vamos. Bueno, ahora apareces tú. Ahora salí acá en esta. Espera que dejo de compartir y vuelve. Ahí está. Ahí se ve. Sí. Pero no como pantalla compartida. Cierto, ¿no? No. Bueno, vamos a hacerlo bien, como corresponde. Esta acá. No. Esta acá. Ahora estoy con la inicial. Sí, ahí está. ¿Cómo ve? Acá esto, compartiendo. No quiere tomar la segunda cámara. No quiere tomar la segunda cámara. A ver ahora. Hola, Ángela. Hola, Ángela. Estás muteada. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo andan? Hola. ¿Y ahí se ve algo o no? No, ahí tenemos a vos, hijo. Porque ahí ya puedo cambiar la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos todavía, vamos. Muy bien. Vamos la tecnología. Vamos. Es que no puede ser que deje de andar, porque chicos no saben todo lo que prueban las cámaras antes de la clase. Aguántela. Bueno, entonces, yo tengo acá dos moldes que colé antes, pero todavía no estarían en condiciones de poder desmoldarlos. Yo voy a acercarlo, y ven que no se está despegando del borde. No se despega del borde. Igual ahora vamos a abrir uno para, aunque no salga bien. Acá ven que se empezó a despegar del borde. Entonces, cuando pasa esto, yo lo desatea este, ya no tiene la goma, pero igual lo sujeto porque quiero abrirlo. Entonces, yo le voy pegando de costado, para que vaya aflojando, si es que hay algo que está agarradito. Y si ven, empieza a abrirse un poquitito más. Se ve bárbaro Marcelo ahí, perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es tratar de desmoldarlo, buscándole, miren acá, lo que hago es, ven que voy sacando ahí, sale esta parte, y tengo la boca de colada que coincide con la boca de encastre, que tiene, esto es la tapa de una azucarera. Entonces, puede ser que, lo que va a pasar acá, es que esta boca de colada puede llegar a ser cónica, yo no me acuerdo bien, creo que era más cilíndrica, pero si fuera cónica, cuando yo quiera sacar la tapa, se va a desgollar, pero justo se va a salir el cogote que quiero cortar. Entonces, vamos a volver a pegarle de costado, para facilitarle la salida. Si no tengo eso, lo puedo hacer con la mano, pero ven que le voy pegando con la palma, o con el, atrás de la palma, mejor dicho. Y trato, ahí sale. Ahí salió, no importa, ahí salió medio pegado porque estaba, todavía está muy blandito. ¿Ven esto? Yo les mostraba. Ahí se cortó. Fíjense lo que pasa acá. Todo esto de acá, que es una exageración, pero este no lo hice yo, lo hizo otro. Yo también me puedo equivocar, pero este lo hizo un alumno. Fíjense, todo esto no sirve, porque lo que encaja en la azucarera es este escaloncito de acá. Todo esto es boca de colada. Con que tuviera la mitad, era suficiente. Entonces, pasa lo que le pasó a Lucas. Por ahí nos pasamos de yeso, y tenemos un montón de yeso, pero no quiere decir que no funcione el molde, va a funcionar igual. Este molde lo había colado hacia media hora. Entonces, le faltaba todavía, incluso por humedad misma del ambiente, le faltaba también que secara, que absorbiera bien. Entonces, ¿qué se hace? Acá hay que cortar todo el excedente, que sería esta boca, y me voy a quedar solamente con... Voy a asegurarme, por un lado, que las tapas van a ser siempre iguales, porque lo que podía haber pasado acá no sufre. Entonces, yo saco esto, y me queda esta parte de acá para seguir trabajando. Ahora se deformó, ya les digo. Bien. ¿Qué es lo que pasa con este molde? Cuando yo lo lleno, como tengo una boca de colada tan grande, o puede ser la mitad, yo lo lleno, voy a llenarlo como siempre, a tope. Pero cuando lo lleno a tope, va a empezar a bajar. ¿Se acuerdan que pasaba el año pasado, yo les decía, va a empezar a bajar? Siempre pónganle a tope, siempre barbotina a tope. Porque el borde, era parte de la pieza que yo quería rescatar. Pero en este caso, si ustedes vean esto para entenderlo bien, miren lo que mide este espesor. Ahora yo lo doy vuelta, y miren este otro espesor. Esto es mucho más grueso. ¿Por qué? Porque yo lo cargué, y no lo volví a rellenar en 15 minutos que estuvo la barbotina. Entonces empezó a bajar el nivel, y empezó a perder absorción. Ya acá no tenía, cuando estaba a este nivel, absorbía, pero cuando estaba más abajo, esta parte no tenía que absorber. Entonces, posiblemente acá se despegó, un poquito más que acá abajo, porque acá siguió absorbiendo. Entonces, en términos muy precisos, esto estaría un poquitito más seco que lo de abajo, porque lo de abajo es más grueso. Entonces, en este caso no me importó no recargarlo. ¿Por qué? Ya tenía la cantidad necesaria, y lo que me importaba es que todo lo de abajo, iba a tener siempre barbotina. Es como si lo hubiera llenado mucho. En cambio, cuando la pieza de un tassel, los moldes de un tassel, yo los lleno siempre a tope, es porque me interesa guardar y preservar el espesor parejo en toda la pieza. En este caso, acá, en esta parte de arriba, que yo voy a descartar, no me importa si me queda más fino arriba y más grueso abajo. Distinto hubiera sido que hubiera bajado tanto el nivel que hubiera llegado hasta acá abajo, más abajo que el nivel de mi pieza. Entonces, si llegó más abajo, y yo veo que hay un agujero, o sea, que se metió tanto, que pasó ya, el cogote o la boca de colada, tendré que rellenar un poco más. Pero no necesariamente tengo que ir arriba, sino que a cubrir esa parte que va a ser descartada. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Quiere decir que ténganlo muy en cuenta cuando van a hacer las copias de sus moldes de dos tasseles. Siempre bien atado, esa es la otra cosa que tienen que tener en cuenta, yo le puse una goma acá, fíjense, puedo ponerle dos gomas, como la goma, como esto es cilíndrico, para que no se escape, porque yo lo pongo en este lado solo, es posible que se me escape, que se me va, y se puede salir para acá, entonces yo la cruzo, la voy a colocar acá. Algo que está bueno tener en cuenta, por ejemplo, en este molde que les está mostrando en Marcelo, ven que quedó el rastro de la chorreada cuando él retiró la barbotina del molde, ¿sí? Entonces, eso para poder desmoldar hay que retirarlo también, porque si no queda agarrado y eso puede hacer que, digamos, evita que se desprenda la pieza, ¿sí? entre el molde propiamente hecho y la colada. Lo más fácil que me puede pasar es que no vea si está despegándose o no. Claro, queda agarrado. Claro, y acá se ve como quedó diferente, acá quedó mucho más finito que en esta parte de acá. Ahí tengo un poquito más. Bueno, esto por, entonces se llena hasta arriba, se deja bien a tope y cuando veo que baja, si baja por acá no pasa nada. Si baja hasta por acá no pasa nada, pero si baja mucho más, entonces ahí sí tengo que llenar para por lo menos que llegue arriba de todo o a la mitad, de manera que siempre la parte de abajo, que es la pieza que a mí me interesa, quede con la suficiente, con la barbotina necesaria para que no se afine también el comienzo de la pared. En este caso yo probé para esta barbotina con 15 minutos, no sé si llegó a 15 minutos, tengo un espesor muy finito. Entonces por ahí me va a convenir trabajar con de 15 para arriba, 15, 20 minutos, voy a tener un espesor mucho más aceptable y más manejable también. Porque después cuando saque, por más que esté en un buen estado o lo que sea, puede ser que se me deforme toda, no al punto este que estaba demasiado blanda, esta se dobla enseguidita, sino que ya por ser fina nomás, no tiene la consistencia necesaria para secarse incluso bien. La misma estructura gruesa hace que el secado sea un poco más parejo. Bien, entonces, esto es importante para el molde de dos tazeles, pero para un molde de tres tazeles o dos es lo mismo. Vamos a repetir entonces la experiencia con este. Este es un molde de tres tazeles, es un molde de una taza. Ahora, quiero mostrarles algo más que me parece importante. cuando ustedes eligen un modelo hay que buscar qué tipo de modelo vamos a usar, porque vamos a tener un inconveniente, si yo no tengo un buen modelo, ¿qué significa? Que el aza, por ejemplo, sea demasiado finita, demasiado chica en mi modelo original, cuando vas a colar puede ser que la barbotina sea tan densa que cuando llegue acá llegue a mitad de camino y el otro a mitad de camino y no termine de llenarse. Entonces, tengo que manejar una buena fluidez de barbotina y a la vez podría hasta mover el molde un poco para que hacer forzar que entre la barbotina. Vean en este molde. ¿Ven lo finito de este molde del aza? Es una aza compleja para colar. Hay que hacerle estos malabares para que funcione bien. En cambio, si yo tengo otro tipo de taza miren esto, el modelo me va a permitir un colado sin problemas prácticamente manteniendo una fluidez natural y normal de la barbotina. En esta tal vez tenga que fluidificarlo un poquitito asegurarme que entre pero en este casi naturalmente funciona bien. les voy a mostrar la diferencia entre un aza y la otra. Fíjense. Entonces, no tengo el modelo de esta si tengo el de esta. Entonces, el aza responde perfectamente acá. Entonces, no solamente es grueso esto, sino también una buena entrada. Esto funciona como un embudo y esto también funciona como un embudo. entra bien la barbotina ahí. Bueno, esto es para que tengan una idea. Ahora vamos a seguir trabajando sobre el molde de tres tazeles. Entonces, uno termina de dar esto, acá están todas las llaves, ven que tengo el molde, el tazel de abajo, tengo los otros dos tazeles. Van a estar acá de costadito, funciona bien. Ahí. Observen que en el tazel de abajo, Marcelo distribuyó las llaves de manera asimétrica, tal cual les comentó la clase pasada. Cosa de no tener que andar adivinando o haciendo malabares con los dos tazeles que van apoyados encima. Por más que hay un desplazamiento, como este responde al aza, es un poquito más grande este lado del tazel, no importa. Yo le hago siempre una diferencia, aunque sea una más o más grande, lo que fuera. Bien. Otro dato interesante. Miren la irregularidad que tiene acá. Pero la copia perfectamente el otro de al lado. Por eso cuando se cierra, miren ahí adentro. ¿Ven que no hay una línea vertical perfecta? pero sí hay coincidente. Lo importante es eso. Mientras se desmolde, ningún problema. Lo que pasa es que a veces se avanza tanto de un lado al otro y por ahí queda atrapado el modelo. Hay que dividir muy bien la pieza por la mitad. Ahora vamos cómo se hace. Entonces lo cerramos. Esta goma trata de ser lo más justa posible. Y esta es un poco más grande. Esta goma es de cámara de bicicleta. Lo importante es que de la cámara ustedes tomen miren esto de la cámara ustedes tomen un pedazo en un plano la cortan por la mitad despliegan una planchita de goma y ahí cortan un óvalo y adentro otro más. De manera que nos quede esto porque si corto la sección nomás de la cámara de bicicleta es muy chiquitita es una cosita así entonces no se estira tanto pero así tengo una goma más grande. Pero esto es demasiado grande porque no hace la presión que yo quiero que tenga. Entonces ¿qué hago? Por más que tenga algo grande la chico un poquitito le hago un nudo acá y ya funciona. Ahora sí intento estirar. Acá me engancho bien y ahí funciona. Dejo el nudo para arriba para que apoye bien. A la barbotina constato la fluidez que tiene y que fluye bien. Tengo una cosita Marcelo. Dale. Ahora que hacemos de dos de tres tazeles siempre le queda ese cuello que se descarta ¿no? Sí, sí va a quedar el cuello. Ahí lo vieron ustedes y ahora lo vamos a explicar un poquitito también. Entonces ahora cuelo acá adentro y dejo que actúe. Repito, si baja mucho más de lo que pensaba del cuello este de la boca de colada le agregaré un poco más. Si no, lo puedo dejar así. En principio lo vamos a dejar voy a ver qué es lo que pasa ahora si funciona si lo puedo desmoldar hoy o por lo menos vaciar seguro. Entonces vamos a dejarlo que esté unos quince minutos con esto quince o veinte para que funcione bien. Me lo llevo. Entonces para hacer el molde de tres tazeles vamos a partir el ejercicio que les planteo a ustedes es que sea el molde de una taza porque en realidad puede ser una taza puede ser una jarra yo por el tamaño manejable que sea que ustedes lo puedan manejar sin problema. Recuerden que todo elemento que te dicen como modelo va a tener como resultado después de la copia del molde una merma entre un seis ocho por ciento entonces si es una tacita de café me va a quedar un café de espresso de los chiquititos si es una taza de café con leche me va a quedar un café con leche un poquito más chico o sea siempre pensar que va a haber un achicamiento digamos una merma por otro lado atiendo a esto de que no sea un asa muy finita porque puede ser que sea fino acá pero puede ser que sea grueso de costado de sección entonces funciona bien igual eso no habría tanto problema y tengo que buscar armarle la boca de colada yo puedo cortar un cilindro de arcilla y clavarlo acá pero la boca de colada tiene que dejarme libre tiene que hacer un escalón y dejarme libre el espesor de la boca de la pieza entonces yo trato de partir de algo que esté hecho y que ya me solucione el tema por eso he trabajado mucho más último con telgopor y aprovecho los cositos de lado de telgopor que tienen justo una forma cónica pero que trato de que encaje yo podría ponerlo acá y me forma el escaloncito pero se me escapa y es más complejo prefiero hacer para eso un buen cono de arcilla o a veces le he puesto una radiografía le doy la altura que quiero que sobresalga pero como esto es cónico a veces no llega bien tiene que estar como por la mitad puesta la radiografía entonces prefiero algo que sea un poquito más rígido este me resulta grande no encaja y este que sería la parte de abajo de otro más finito hay que ir a todas las heladerías hay que probar todos los helados para tener estos vasitos entonces ven esto este encaja bien tal vez sea un poquito chico estamos en el límite del espesor superior pero bien vale la pena utilizar esto aunque quede un poquito más bajo porque ya me soluciona todo el problema no obstante hay un tema acá que sería que sería este borde de acá este bordecito porque se mete ¿se acuerdan cuando yo les mostraba el molde de un tassel que guarda que cuando lo colocan sobre la superficie plana va a tener un bordecito que hay que llenar con arcilla bueno acá algo parecido tengo que poner acá y tengo que ponerle arcilla esto lo clavo trato de que no se mueva y le voy poniendo arcilla acá en el borde lo arraso y trato que quede que me tape todo el recorrido y después con una herramienta lo aliso entonces me tiene que quedar lo más cercano al modelo posible porque si no la deforma al modelo que me va a indicar esto es la pregunta que nos podemos hacer que cada vez que yo corte voy a cortar por acá la pieza la voy a cortar acá o lo voy a cortar así o lo voy a cortar en o sea ahí o lo voy a cortar así lo importante es que siempre voy a tener el mismo espensor en la pieza entonces lo que yo vea en la boca de colada tiene que ser similar a esto que tengo acá porque si no si fuera más finito adentro se va a ver como una entradita entonces yo quiero que sea la pared sea gruesa como esto de acá si recuerdo el espesor que tiene acá cuando vea el espesor que va quedándole en la boca de colada tiene que ser igual en ese caso me conviene siempre llenar bien en el molde ahí si no puedo descansar en que siempre que hace un poco de la rotina alcanza porque yo quiero controlar cuánto va a quedar la parte de abajo pero una vez que lo controlé al molde una vez que le tomé el tiempo de ahí en adelante yo me manejo por tiempos que es mucho más práctico más rápido por lo menos yo me pongo un timer ahí o sea del teléfono me pongo de una de estos de cocina de estos timbres de cocina y tranquilo estoy trabajando haciendo otra cosa me indica y vuelvo y ya puedo vaciar el molde lo que sea bien yo primero preparo el modelo mi modelo va a ser este a todo esto yo le tengo que sacar el molde partimos entonces por la primer parte donde puse la base yo tengo que armarle para este trabajo una cama o sea como en el otro caso que enterraba a la mitad la pieza ahora también tengo que enterrar a la mitad mi taza para esto tengo que determinar cuál es la mitad yo tomo un marcador y empiezo a marcarle tengo un indicador que es el asa yo hago esto empiezo a marcar acá un poquito más hasta arriba acá ahí más adelante ahí ahí entonces fíjense hago esto voy marcando marco acá y después sigo trabajando por acá es una cuestión de confianza fe arriesgarse porque tenemos que lograr que esto quede bien acá también lo voy a marcar justo coincidió con la marca que tenía ahí y de acá tengo que atravesar al otro lado yo puedo manejar con reglas tratar como viene me miro desde arriba que pasaba con el asa ahí se veía yo hago esto acá y trato de continuar esta línea con la línea que hice ahí me queda no solamente en el exterior sino que en el interior del asa por lo menos algunas marcas tengo que poder hacer hay algunas asas que tienen ya como indicado y hay algunas tazas especialmente las de vidrio se notan la unión de los taseles ven que ahí se ve algo adentro adentro del asa y acá podría ser también esto es importante porque ahora cuando dormemos la cama tenemos que tener alguna referencia para eso todo lo que podemos marcar mejor ahí ven la marca entonces viene a la mitad ahora tenemos que incluirlo en una cama como les decía la vez pasada en vez de incluirlo directamente de aplastar que sería muy complicado tengo que ver entonces cuánto va a medir esto fíjense cómo hacemos un poquito de pasta lo coloco en la base y voy a tratar de apoyarlo en la forma más horizontal posible lo clavo ahí y lo mantengo lo más horizontal posible pero me voy a fijar si está realmente horizontal no puedo confiarme así nomás entonces yo tendría que buscar la parte más plana esta taza tiene una forma si ustedes la ven esta parte viene más recta y después curva tiene una curvita todavía entonces cuál sería la parte más plana que pueda tener la referencia mía el borde en este caso hay otras que son más cilíndricas bien ya está indicado pero lo importante es que nos quede la taza bien horizontal más que la taza yo tengo que lograr que esta línea que tengo acá me quede bien horizontal para que no quede más enterrado esto y más salido esto de acá o sea yo tengo que tratar de que la taza quede bien horizontal ¿cómo miro esto? o sea esta línea perdón te quedaría paralela a la base entonces claro entonces yo tengo un nivel este nivel de burbuja donde tengo acá y me apoyo y dice la burbujita tiene que quedar en el medio de la ampolla de estas dos marquitas entonces yo apoyo acá y me va a indicar si está primero si está nivelada la mesa si no nivelo esto o la base esta la puedo nivelar y una vez que tengo nivelado esto la trato de apoyar en algún lado acá es más difícil la arena está porque se va a caer voy a apoyarlo directamente en el asa que yo sé que es el elemento que yo quiero ver no la voy a no voy a hacer trampa pero trato de sostenerlo bien horizontal y me doy cuenta que está mal nivelado subo más de este lado subo ahí a la arcilla que tengo la trato de levantar de ese lado ahora me quedo al revés y ahí está ahí está nivelado pero también tengo que ver si esta altura me quedó bien bien la voy a controlar no nada que ver busco otra manera de ahí está mejor está mal porque esto está inclinado para este lado el asa ven como queda acá otra forma de medir es con una escuadra común una escuadra como esta entonces yo miro acá cuál es la medida que tengo hasta la marca ahí dice 4 y un poquitito más y me muevo para acá y hice exactamente lo mismo a la otra marca 4 y un poquito más bien el asa también quiere decir que si yo puedo transportar la misma medida así funciona otra forma porque esto no vale solamente para una taza para cualquier otra cosa siempre tiene que estar nivelado cuando se trata de dos tazeles otra puede ser descargarse una aplicación que es una un nivel de de burbuja se llama ven y este va a ver cuando esté en el punto está nivelado cuando estuviera apoyado en el punto ahí ahí estaría nivelado la base está buenísima sí lo conocí genial Marcelo eso es una aplicación de nivel se llama nivel de burbuja lo voy a buscar a ver está buenísimo con muy poquito espacio y funciona y después que tienen esto y ustedes dicen qué nivel bueno ahí está un chiste malo pero suma un poco a veces muy bueno muy bueno bueno en algunos videos cuando hacen este tipo de trabajo hacen la cama agregándole pedacitos de pasta van agregando pedacitos y después y después y después lo van alisando con eso se ahorran recortar la pasta entonces yo lo puedo nivelar se lo mostré acá limpio para que vean cómo se nivela todo esto para que vean que funciona bien y todo pero en realidad yo tendría que acercarle apoyarle la cama esta y llevarla al nivel que yo quiero entonces yo me doy cuenta que este el espesor de esta plancha es mucho más alto que lo que necesito entonces voy a tratar de cortar esta plancha para cortar la plancha yo tenía había medido acá que me daba como un 4 con algo entonces yo tomo dos maderas grandes ya con bastante espesor estas maderas miden menos de 4 miden 3 y medio yo tengo que superar un poquitito más entonces busco una segunda madera esta que sumada a la anterior me da 4 y medio me paso un poquito me conviene esto que tenga 4 y medio y no que tenga menos de 4 porque yo necesito que llegue al borde en todo caso de abajo levanto un poquitito el modelo y ahí es donde entonces utilizo las dos maderas como guía utilizo estas otras dos maderas suplentes acá y con la tanza acá no me hace falta perfección pero si buen nivel corto esto y ahí quedó la plancha para poder trabajar ya tengo ya tengo el espesor que necesito por eso antes de nivelar tenemos que hacer esta primera parte acá es esto lo voy a sacar a la taza total después la colocamos y ahora fíjense coloco todo esto acá y vamos a marcar marco y marco ya sé que va a llegar hasta acá mi plancha y desde acá mi plancha y que de costado también voy a tener esto acá o sea que un primer tazel lo voy a tener ahí pero como hago voy a hacer muy groseramente corto la forma esta digo groseramente porque no tengo precisión en esto ven la marca que tengo ahora yo podría dejar acá y cortar de este lado también pero a veces no me alcanza esta plancha ven que ya está mi agujerito entonces como yo sé que toda esta parte es despreciable no la voy a usar lo desplazo todavía lo tenía acá lo desplazo un poquito para acá y ahora corto otra vez marco otra vez mejor dicho y tengo todo esto que me sobra como yo voy a cortar una mitad y la otra mitad después voy a acomodarlo como quiera o sea no me importa que esto no llegue entonces lo que hago acá es corto bien acá acá yo ya tengo que tener en cuenta que esto va a ser el espesor de mi molde por eso puedo tener una medida algo que mida algo entonces yo puedo ponerlo acá y yo sé que mi molde va a medir esto bueno acá me quedo cortito y acá podría quedar por acá siempre esta puede ser los 3 centímetros esta puede ser la medida de 3 centímetros que yo necesitaba para tenía una maderita pero no sé dónde quedó para eso saco estas dos esto me vas a acordar siempre el carnicero cuando corta así que dice así de finito señora ahí ahí después corto acá y acá y acá iría la taza nuevamente la podemos nivelar como quieran o ahí hacemos ahí ahí yo de costado estoy llegando al borde este y desde abajo me sobra así que si yo no quiero que se caiga la taza o sustentarlo un poquito más le agrego directamente ahí abajo un poquito de arcilla lo trato de bajar y ahí si es donde nivelo me fijo para que me quede bien mientras está esto puesto acá me está faltando acá entonces le puedo agregar un pedacito de plancha o no hace falta una plancha entera con que agregue algo acá arriba para nivelar es suficiente hago esto acá y después corto acá arriba entonces ya está porque cuando yo le haga la pared que voy a apoyarle acá una baldosa o una madera lo que sea ya esto queda nivelado entonces no me importa que acá abajo no tenga tampoco va a ser tan grande el peso de yeso que me lo va a bajar esto va a quedar ahí entonces acá también acá lleno también pero es muy importante lo que va a ocurrir acá adentro yo tengo que tener esto bien acá y adentro tengo que llenarlo todo con la arcilla todo lo que sea necesario porque hasta que empiece a tapar y a quedar aflorando es más fácil hacer esto si es más fácil hacerlo con pedacitos y no recortando una parte tapo bien me falta alguno más un poquito más hasta que llegue a la línea que yo tenía ahí les recomiendo que entonces los marcadores que utilicen sean marcador indeleble y no al agua porque se les sale enseguidita al agua se dibuja enseguida bien un poquito más alto y ahí con una herramienta bien chiquita tengo que ir pasándole en realidad tendría que ser una espátula de este estilo algunas de madera o se la pueden fabricar ustedes pero más chiquita por acá de manera que ustedes porque esta me queda como grande tengo que hacer este trabajito que me quede plano abajo y que arrase al costado o no se ve nada acá y ahora así pero tengo que llegar a todos los rinconcitos y llegar a la línea que yo tenía entonces todo eso por un lado tengo que hacerlo bien después tengo que alisar muy bien todo lo que es el contorno que toca la pieza miren como pongo la herramienta no la pongo así acá porque lo que quiero es que se desparrame el material y que vaya tapando todo y acompaño todo si tengo un excedente lo saco y vuelvo acá es estética si queda bien bárbaro si no no importa lo importante es que todo bien tocando la pieza bien acá si esto quedara un poquitito más bajo si acá queda más bajo que la línea o bien lo bajo todo o le agrego una bolita de arcilla un poquito de material ahí lo voy llevando es trabajo de paciencia y acá es lo mismo tiene que quedar bien horizontal un trabajo de paciencia voy tapando tapo todo porque si no eso se me va por acá que no molestaría tanto pero por ahí después tengo que estar retocando porque tengo que estar sacándole del otro lado que se pasó y se pasa un poquito de yeso cuando uno desarma el molde ahora van a ver no hay problema entonces yo hago todo esto le doy terminación a todo y la forma de medir todo esto es si yo coloco una de las paredes donde va a estar apoyado me voy a dar cuenta que lo que pasa yo hago este trabajo de acá ven miren acá yo hago esto me doy cuenta que me sobra material en este lado entonces tendría que tengo que cortar más que toque bien la idea es que esta pared toque con el junquillo que la otra pared toque con la boca de colada y que estas dos tengan la diferencia del tassel entonces va a salir un tassel así después otro y después el de la base entonces se empareja todo perfectamente y se tapa todo no hace falta poner vaselina si quiero ponerle a la boca porque es de tergopor o quiero tengo dudas con la pieza le quiero pasar le paso también pero la ejercicia no hace falta para nada una manito muy livianita y funciona si esto fuera bizcocho y no esmaltado cosa que por ahí no recomiendo tanto pero si lo quisieran hacer se puede hacer o si fuera de yeso hay que pasarle bien vaselina pero no solamente una vez sino dos y tres veces o sea le pasan una vez antes de empezar a trabajar empiezan a hacer todo esto le pasan una segunda vez y antes de tirar el yeso le pasan la tercera vez porque como eso absorbe no queremos que se pierda que se adhiera acá el problema es cuando se adhiere en los micro poros que tiene se adhiere el yeso finito entonces después o lo desgarro o no lo puedo sacar si tuviera en la superficie algo porosa tengo que taparle los poros lo posible no no se usa y si le pusiera no me conviene hacer este trabajo con un modelo de madera porque la madera por más que la tape tendría que ser una madera muy dura para que no se hinche pero normalmente la madera se va a hinchar y no la puedo sacar porque por más vaselina que tenga la presión que hace la madera hace que no salga bien antes de pasar a la segunda parte queríamos mostrarle un video en donde también nos seguimos metiendo y conociendo moldes politaselados y vamos a seguir con la segunda parte después de del molde de tres taseles ¿te parece Aixa? perfecto me parece perfecto Marcelo muy bien pasamos a la sección videos como les decía recién Marcelo la idea entonces a ver vamos a ver si puedo compartir un segundito la idea entonces es más que nada visualizar el tema de todas las opciones que tenemos a la hora de trabajar ¿sí? un segundito que no estoy pudiendo compartir si yo hago una una taza así en el torno le pongo la la manija todo tengo que esperar como que se seque mucho y después armo ahí o que esté ahí media en estado de cuero vos podés armar vos podés armar tu modelo en el torno le pones el asa no una manija a no ser que le quede una taza con manija te lo digo así el chiste pero es los términos por ahí son piedras para entenderlo bien entonces sí le podés poner el asa vos y se trabaja en consistencia de cuero no hay que dejarlo secar del todo ni tampoco recién sacado tiene que tener una consistencia para que te quede que lo puedas manejar la consistencia de cuero que es más durita no me salía la palabra el asa hay varias un montón de maneras de hacer asas después vamos a las también bueno en este en este video lo que vamos a ver en realidad es un compilado en donde vamos a poder observar distintos modelos naturales artificiales y presten mucha atención a todo lo que venimos hablando en las clases anteriores sobre cómo van a estar elaboradas las llaves cuántos tases les tienen si van a ver que hay modelos que tienen textura etcétera lo vemos y después charlamos ¿vale? este es uno que me encargaron de hacer una chapa no necesito el molde y se las coge por decirte 20 20 20 20 20 22 20 22 23 25 25 24 26 Gracias por ver el video. Observen que algunos están copiados por presión y otros por colada también. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo la precisión, pero hay moldes que se están haciendo por impresión 3D o por asistencia computarizada. Eso significa que tallan, se talla como si fuera un plotter, que en vez de, bueno, sabemos que tallan distintos materiales en plano, pero también tallan en relieves, en tridimensiones. Entonces arman este tipo de cosas. A mí me acercaron algunas cositas para ver, a partir de cosas hechas así, porque eso facilitó muchísimo el diseño de algunas cosas muy complicadas para hacer a mano. A mí me acercaron, por ejemplo, el otro día me trajeron este para poder hacer, este molde, matecito. Pero este facetado tan perfecto está hecho a partir de una impresión 3D, que lo hacen muy simplemente, porque lo diseñan, hay una repetición de un patrón y esto funciona. Lo interesante es para esto, para analizar cómo se saca. Yo estoy acostumbrado a este tipo de cosas más esféricas, sacar mitad para arriba y mitad para abajo. Es imposible de esa forma. Pero sí es posible, y se ve la costura, ustedes no lo ven acá, mitad para un costado y mitad para el otro costado. Sale así, salen tres tazeles, dos y el tercero que es el junquillo. O sea, tiene la misma complejidad que una taza la elaboración de esto. Porque necesita, lo que tenga ASAP, necesita para poder salir las facetas de un lado y las facetas del otro. Claro, el tema es que no tenga ningún enganche. Vi algunos hechos con, digamos así, modelos que tienen esas facetas, que están hechas con cuatro. O sea, visto en planta, tendrían que ser cuatro que se sacan así, más la parte del junquillo. Cinco tazeles. Bueno, ese es el otro que le quería... No, no lo incluí acá. Este es el otro que me quería mostrar. Este es un muchacho que está haciendo su tesis en diseño industrial. Y en diseño industrial ven como otros materiales, ven muy por arriba la cerámica, porque no tienen una especificidad ni en esto ni en otra cosa. Entonces, bueno, yo tengo contacto con él, se acercó para preguntarme, y bueno, tiene toda una característica, es un vaso que tiene que ver con algo ritual también. Entonces, bueno, esto es una impresión 3D. Este es material, plástico, él lo diseñó muy bien. Entonces, empezó a analizar ese hermano de una de las chicas que tuvo con nosotros hasta el año pasado, Eugenia Pozica. Y entonces, bueno, también indicándole algunas cosas a ella, y vio esto, la posibilidad de hacer esto. Ahora, este para hacerlo, me pregunta si se puede hacer, sí, y sale en cuatro tazeles. Si ustedes fijan, tienen cada una de estas costillas que tiene acá, está dividiendo una cara de un tracer. Y es fácil hacerlo, porque va a la mitad, acá, y otra acá, y sale esta parte perfectamente. Porque el relieve que tiene es totalmente desmoldable. Acá también, en cada uno. Y después llevará el último de abajo, el tracer, que esto está hecho con masilla. Porque no sé cómo era la terminación, que quedaba plana, algo así, y está hecho con masilla. Y está perfectamente pulida la masilla también. O sea que fíjense el material. Esto es plástico. Esto es una masilla tipo epoxi, parsec, epoxilina, este tipo de cosas. Que está dura. A esto le pasaba, podía pasar de vaselina, ningún problema. Le haré una boca de colada, para que tenga acá. Pero como es un cilindro, es bastante fácil hacer una boca de colada sobre esto. Pues ya le digo, le sumo, pongo una radiografía que hace esto. Se estira y queda acá. Y queda con el nivel que yo quiero. Y ahí saco cada uno de los traceles. Mi desafío va a ser, en este caso, cómo armo cada una de las paredes. Si esto fuera la arcilla fresca, yo puedo clavar una placa radiográfica, chapitas, metal, y voy a hacer, tengo ya la pared de contención clavándole. Pero como esto es duro, voy a tener que apoyar una plancha de arcilla, que copie esto y acá, este pequeño relieve de acá abajo. Entonces, una plancha de arcilla acá, otra plancha de arcilla acá, y saco el primer tracel. Me voy a fijar si lo pongo acostado, o si lo dejo en vertical, y tiene que colar por acá. Y una vez que tengo este primer tracel hecho, me va a quedar una pared de yeso ahora acá. Porque al retirarle la arcilla, voy a tener esta pared de yeso que me quedó de este tracel. Entonces ya tengo una pared hecha. A esta pared de arcilla la corro para este lado, y voy a sacar, entre la pared de yeso impermeable, y la otra pared, vuelvo a sacar el segundo tracel. Y así voy armando todo esto. Todo con llaves externas. Porque cada uno de estos, si la llave queda a la interna, cuando yo quiero sacarlo, me voy a encontrar que está trabado. Entonces la llave externa no me va a dificultar por sacarlo. Y el primer tracel con el segundo tendrá una llave acá, y el segundo tracel con el tercero va a tener dos llaves, y el tercer tracel con el cuarto va a tener tres llaves. De manera que no haya confusión. Yo sé dónde van cada una. Y abajo, después le haré la simetría para que pueda encajar perfectamente esto y ningún problema. Entonces, fíjense, en esto, cada modelo me exige un estudio y un desafío. Diseño del molde. Cómo quiero que sea mi molde, cómo va a ser funcional mi molde, cómo me va a ayudar a poder armar y desarmar. Y a veces no se resuelve todo con un solo molde. A veces hay que fragmentar la pieza. Pero eso es otro trabajo que habría que ver. O sea, cómo se resuelve y cómo armo una pieza. Puedo armarla sumando dos partes, dos piezas. No toda la resolución en una sola pieza es la ideal. Otro día les cuento un poquitito sobre otros modelos. Pero esto para que tengan mi idea. Recién preguntaban por el chat, Marcelo, en el caso de una escultura. Depende de las características de una escultura. Una de las que te encargaron, quizás podamos abordarlo más adelante, a veces hay, como dijo Marcelo, hay que seccionar el modelo. Depende por eso de las características de que esté hecho el modelo también, de qué posición tenga, etc. Yo después les voy a mostrar porque hice un trabajito lindo y lo documenté en algunas partes, pero se van a dar cuenta enseguida que lo que pasa. Los escultores, cuando hacen una escultura, no piensan en el molde que tiene que ser. Después se lo arreglarán, dicen. Nosotros los ceramistas, cuando hacemos algo, pensamos, y cómo va a desmoldar esto. Y ahí está el desafío que tenemos. A veces hay que hacer una pieza más que después podamos intervenir, modificar. Otras veces hay que seccionarla. Después les mostramos un poquitito más sobre eso. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Les sigo mostrando. Vamos a la segunda parte del molde. A ver ahora. Ahí está. Bien. Volví yo. Ahora voy a hablar. Vamos a ver si vuelve al molde. Marcelo, después fija, ahí quedaste congelado. Sí. No, estaba duro yo. Ahí está. Dale, gracias Ángela. Bien, fíjense. Este es un molde a medio hacer, de tres tazeles. No lo desarme a propósito, porque quería develar la incógnita con ustedes. Fíjense, está armado, ya tiene la cama de arcilla, lo que acabo de mostrarles, y luego le tiré el yeso. Tengo todo cubierto con yeso ya esto, bien armado. Entonces saco las paredes. ¿Las trago? Sin problema. ¿Y con qué me encuentro? Voy a ver, mostrarles el costado para que lo vean bien. Ahí. Esto de acá me queda un filo que es lógico que cuando se llenó el molde, entonces a este filo, a todo lo de arriba, hay que sacárselo. No solamente ese, sino también los filos de los costados, porque la unión de las dos paredes a veces me genera una filtración. Esto es sacarlo lo más derechito posible. Acá puedo alisar todavía mejor esto. Recuerden que para alisar trato de pasar por todas las direcciones posibles, porque si yo me quedo en una sola forma de trabajo, puede ser que empiece a trabajar y a pactar con esa deformación. Entonces, yo, mientras no me acostumbre y no acostumbre al molde a una misma acción, voy a poder tener más dominio del nivel. Fíjense, para todos lados funciona. Tiene unas depresiones, eso no importaría, repito, el exterior es más estética que otra cosa. Bien, una vez que saqué todas las rebarbas y nivelé esto, voy a dar vuelta a esto, voy a quitarle la arcilla. Acá está lo que les decía yo, se filtró, miren acá, se filtró yeso de la cama hacia afuera. A veces, para no estar tapando tanto ni nada, es muy poco lo que sale, yo no lo voy a sacar todo eso. Es menos trabajo sacar esto que emprolijar todo eso por otro lado. Ven que todo esto es desecho. está buenísimo verlo en vivo en vivo y así cuando a uno le sucede en casa digamos no desespera porque bueno, ve que estas cosas pueden suceder. saco esto parte de la cama esto es una jarrita ya le saco esto total esta arcilla yo sé que la uso para después pero yo le saco lo más grueso de yeso es lo que se tira saco la otra de acá y toda esta montaña que le había puesto en el asa y ahora saco esta parte de acá arriba ven que salió como había copiado pero no me importaba porque se filtró un poco por abajo pero ven que el tancel está libre también miren lo que dice la boca de colada porque tiene una boca ovalada y tiene el pico también yo le metí corté un vaso de calzancreme lo corté y lo superpuse entonces se acomodó mucho a todo esto y le agregué lo correspondiente al pico acá ven lo correspondiente que no llegaba hasta acá el vaso de calzancreme entonces le agregué con arcilla y completé todo eso ahí quedaría no le saco este yeso de acá arriba porque quiero me parece importante porque no se va a filtrar cuando ponga la segunda tapa acá no se va a filtrar lo que voy a hacer es emprolijarlo lleva esto ahora sí vamos a nivelar el tassel de abajo entonces este que me quedo acá con espátula con herramienta trato de que quede bien ahí si se hubiera pasado yeso por algún otro lado también lo tengo que limpiar acá afuera acá afuera a veces como esto es arcilla y cuando yo pongo acá las maderas o las baldosas presiono un poquito yo trabajo con esos ganchos que me ayudan a presionar acá a veces presiona y se levanta un poquito la arcilla de la parte de afuera que no me importaría tanto pero le digo que a veces puede pasar eso con una espátula entonces yo voy nivelando todo esto y liberando todo y copio especialmente todo el contorno de la pieza acá ahí acá cuando llego al interior de la pieza del asa digo ahí me fijaré que trate que todo esté bien nivelado también dentro del hijo a veces si pasó un poquitito yo le saco para que no quede tiene que quedar lo más parejo posible especialmente lo que está en contacto con la pieza el centro no me importa tanto pero si le quiero pasar después así fíjense que interesante que la arcilla o la vaselina que le quedaba acá que le da un gris me permite detectar el nivel que tiene no hace falta que esté todo blanco yo a propósito lo voy a dejar así porque vean como ya estaría en condiciones de estar bien vean acá todo esto tiene arcilla también está tapado ese bordecito con arcilla acá trato de copiar también esto y llega al bordecito que baja ahí esto después va a salir en la pieza pero yo lo voy a recortar bien me queda esto de acá fíjense lo que pasa hay que sacar toda esta arcilla todo esto que está acá con la esponja y lo saco en algunos casos pueden llegar a ver y lo voy a poner un video también para que vean de un tipo que se llama Richard Lambert es un francés que creo que algo le mostré el año pasado pero este año para que lo puedan rever y trabaja sobre un molde de dos tazeles tiene cosas muy parecidas y cosas muy originales también a esta que hacemos que no inventamos sino reciclamos y él saca la pieza cuando hace esto saca la pieza saca de acá se asegura que está saliendo y después va a nivelar todo la base esta yo prefiero no sacarla confío en que está y que va a desmoldar pero prefiero no sacarla por eso es importante porque después volver a encajarla él le vuelve a encajar después a la pieza a veces por ahí no encaja del todo y por ahí este bueno después tengo problema con el el desfasaje de la misma pieza o que se filtra el yeso si se filtra el yeso para acá afuera no pasaría nada el problema es que se filtre el yeso para dentro del molde que después hay que estar limpiándolo y se lastima el interior del molde bien una vez que tengo bien limpio eso pero que lo voy a lo voy a limpiar mejor hasta recién tenía voy a buscar entonces para hacer esto con la cucharita que yo tenía recién por acá no está más entonces voy a buscar para hacer las llaves ahí no la hago muy profunda ni nada sino que ven que esta tiene también una forma redondeada hago esto me queda me parece que está demasiado cerrada la puedo abrir la llave no necesariamente va a ser una llave ni muy grande ni muy chica o sea no hace falta tener un tamaño muy determinado con que sea llave ya funciona en algún video en esos videos vieron que había una como unos puntitos eran de color se venden generalmente no se usan porque en realidad es un gasto que hay que ir a buscar pero se podría tener llaves plásticas que vienen dos partes viene el negativo y el positivo entonces cuando yo armo la primer parte del primer molde cuando armé todo vamos a ponerle esto en la arcilla en la arcilla clavo una de las partes por ejemplo la positiva cuando voy a hacer el segundo sobre lo que tengo acá que va a florar le agrego la segunda parte de la llave y tiro el yeso arriba entonces cuando se mete el yeso incluye eso y después lo que tengo que hacer es desarmar me queda perfectamente la llave puesta como un detalle para entender que son esos puntos son llaves que se incluyen en el armado del molde pero con esto funciona perfectamente acá está recuerden que decía paso más de la mitad doy la vuelta doy la vuelta y ahí queda la llave limpio bien todo impermeabilizo con vaselina sólida yo le paso a todo todo acá especialmente la llave porque no quiero que se agarre nada le puedo pasar acá si quiero si no lo hace falta acá puedo pasarle así pero al pasarle después hago esto incluso a veces es medio tradicionero esto porque estos pedacitos muy chiquititos de arcilla cuando le paso la vaselina como que los incorporo yo lo que tengo que hacer es eliminarle todo eso y ahí paso muy poquitito hasta paso con fuerza y queda siempre un pedacito bueno armo todo esto le hago llaves del otro lado caja y tiro el yeso otra vez arriba una vez que tengo segundo tassel voy a tener el resultado que voy a tener lo paso acá es esto lo muestro en este voy a tener dos partes y va a aflorar por un lado la boca y por otro lado que puede ser que esté invadida por yeso acá también puede ser que se ha invadido el yeso como está bien agarrado y todo que hago aliso bien todo esto especialmente lo aliso porque lo que quiero es que acá aflore solamente el junquillo y hago un trabajito más que es muy importante y ahora se los voy a mostrar cuando esto viene acá se ve acá se ve miren lo que pasa acá tanto de un lado como el otro me va a pasar me va a pasar esto ven esto de acá esto es poquito de yeso que llega acá ven como es el modelo cuando viene acá termina afinándose muchísimo entonces para que esto no quede recontra frágil lo que tengo que hacer como trabajo en el de abajo es esto fíjense lo que hago corto me apoyo la pieza y lo recorto un poquito pero ven que yo inclino la herramienta lo recorto un poquitito más entonces refilo un poquitito esto lo que me va a servir especialmente es para que no quede ni tan frágil esto y a la vez que se lea muy bien el junquillo lo inclino un poquito más si no quedara perfectamente circular o sea acompañando bien la forma no me preocupa tampoco porque en realidad cuando saque el tercer tasel me va a copiar perfectamente y va a quedar una costurita que la voy a eliminar no es problema lo importante es que no quede un papelito que quede un filo cortante sino que yo le remato el filo de esta manera bueno esto lo tengo que hacer cuando tengo todo completo esto en este yo ya lo hice ustedes lo notan ven que tiene un bordecito se nota más ahí y acá se comió un cachitín eso es despreciable si yo me meto a arreglar eso lo más posible es que no salga no lo puedo arreglar porque es tan frágil una puntita tan frágil entonces cuando sale la copia va a salir como un granito ahí que después hay que pasar una herramienta y se saca perfectamente una vez que terminamos estas dos partes le refilé todo el borde este hago las llaves correspondientes asimétricas y una vez que tengo todo esto acá vaselina nuevamente desmoldante la caja ya voy a poder apretar fácil acá porque esto es bien resistente vean que no están perfectamente rectos si llegan a la mitad de la de la de la pieza pero no están o sea llegan a la mitad de la pieza pero no están rectos los tasseles ven que están medio así medio inclinados por un costado y por el otro lo importante es que pueda desmoldar la pieza y se le saca el tercer tassel se tiran acá con la diferencia que tenía de costado le voy a dar la altura ahora la altura entonces sale el tercer tassel que es esto de acá o sea que el molde va a ser esto ahí y esto le va a quedar todo cerrado como un bloque y viene la terminación pero como yo no tengo la pileta acá les grabé un video lo vemos Aixa lo vemos Marcelo bueno muy bien vamos a compartir la parte de la terminación ¿sí? posterior a lo que acaba el paso posterior a lo que acaba de hacer Marcelo ahí va bueno para emprolijar el molde lo ponemos directamente abajo de la canilla envuelvo en un taco la lija al agua ¿se escuchan bien? y le voy pasando tratando de detectar la unión de los dos tasseles si se escucha paso bien a todo este lo tenía avanzado pero simplemente para mostrarles que podemos dar la terminación que queremos con esto y una vez que tenemos esto si se fijan bien acá no se nota tanto la unión porque está como que avanzó una de las dos capas de o el tassel de arriba si generalmente es este avanza sobre el otro y me deja una capita de yeso pero por otro lado se ve mucho más clara la línea así que vamos a abrir la idea es detectar donde está ahí está donde está la unión y pegarle un poquito esta herramienta que en realidad aunque se rompe un cachito afuera no es nada esta herramienta tendría que ser una espátula rígida porque si se va a mover no nos sirve fíjense como ya se abrió ahí perfectamente ven donde se lastimó no es nada acá no es nada esto esto tiene vaselina que hay que limpiarlo y esta otra parte también hay que abrirla ahí está ahí salió ese tassel y ahora me queda sacar la taza de acá saco la boca de colada y lo que me quedaría sería despegar especialmente esta parte sosteniendo acá adentro esta parte apenas se levantó una pestañita ahí pero todo lo demás está entonces habiendo marcado bien todo la división digamos de donde van los tasseles no tengo problemas y la tersura la misura que tiene el esmalte me da esta terminación esto es despreciable eso se va puede ser ni siquiera que lo vea lo capte y si captara en la colada algo de eso no pasa nada porque es una rebarbita más que hay que cortar en cuanto a la llave fíjense que copiaron bien menos esta que tenía la burbuja de aire no importa porque funciona igual esto te da coincidencia perfecta con este otro entonces a continuación tengo que seguir trabajando sobre esto y esto es limpiando todo especialmente acá donde tengo vaselina limpiando esto los otros tasseles donde vengo lo que les decía yo de pactar con el elemento la boca de colada se la hice aprovechando una forma cónica de tergopor y tiene una serie de irregularidades que van a salir en el molde entonces acá también lo voy a alisar ahora si ya lo saco el taquito porque necesito curva y voy a trabajar sobre esto fíjense lo que hago es alisar esta esta boca que sinceramente no me importa si queda perfectamente lisa o no la podría haber dejado como estaba solamente para darle una terminación fíjense lo que hago no me meto para nada en este borde trabajo siempre con el dedo plano bueno con la curvatura que me ofrezca el dedo no más pero trato de dejarlo bien plano es más tengo que seguir buscando la posibilidad de que acá no quede ningún tipo de de rebarbita así que con la misma herramienta que abrí o con una herramienta similar pero puedo pasarle muy suave en forma horizontal para matarle esa rebarbita no utilizo lija porque en realidad la lija puede ser que empiece a deformar el molde acá la saco este cachito acá también acá no toco porque esto está todo copiado en el tassel de abajo también en este tassel de acá abajo entonces no quiero tocarlo porque en cuanto lo empiece a tocar empiezo a dejarle más rebarba en la copia esto tiene la coincidencia si yo quisiera puedo trabajar un poco más y matarle este filo porque este filo no me hace nada este filo no copia la pieza hago esto y como que termino mejor mi molde pero si lo dejara me queda nada más más filoso lo que no puedo hacer es tocar este filo especialmente acá en esta cercanía cercana a la pieza porque entonces ahí si se va a filtrar la arcilla para este lado mucho menos esto de acá apenas se puede hacer como para darle pero con mucho cuidado el dedo muy suave se pone en forma curva y se hace este trabajito fíjense que no fue nada limpiamos bien y ya quedaría listo para armar el molde fíjense este tassel coincide perfectamente acá y coincide con el otro que tendría que emprolijarle la boca de colada también acá ahí queda cerrado el molde bien esto es para que tengan este ya también la experiencia por lo menos la imagen de como se hace porque yo siempre les explico lo podemos poner bajo la canicia bajo la canicia significa esto el molde no se deteriora lógicamente se recontra empapó ahora lo que tengo que hacer es secarlo muy bien muy bien buenísimo súper clara me interesaba eso que ustedes tuvieran el conocimiento también de esto de meterlo abajo de la canilla de lijarlo sin ningún miedo y nos trae como consecuencia que queda muy empapado eso sí siempre bueno y después la lija por ahí le decía Lucas pero lo repetimos para el exterior puedo trabajar con lija 80 100 siempre lija el agua acuérdense para hacer este trabajo yo puedo lijar el molde en seco el molde está seco le puedo pasar una lija de tipo para pared y funciona bien no hace falta que sea el agua pero para el exterior con 80 100 120 es una lija 120 si estamos en la mediana entre 80 y 100 son lijas gruesas entonces yo puedo sacarle si tengo grandes interfecciones lo que fuera lo puedo sacar con eso lo envuelvo en un taquito lo puedo pasar sin problema y después cuando tengo que trabajar los interiores me conviene con algo finito entonces puedo trabajar con una 180 200 que es muy bueno y este es muy finita pero trabajando con agua nos empasta y le da una buena terminación porque lo malo sería que yo después de haber logrado una calidad perfecta por el esmalte por el vidrio o el plástico lo que fuera lo rayo todo después de adentro o sea si yo parto de una arcilla de un elemento que tiene arcilla que por ahí no tiene esa terminación también le puedo dar terminación al tergopor los poros que quedaban también le doy terminación o sea se puede jugar con esto de lijar posteriormente y es darle terminación a mi molde o sea no tengo que conformarme con lo que salió sino que puedo intervenir y así como intervenimos lijando también le podemos agregar un poquito con esta experiencia que habíamos hecho les había comentado el año pasado por ahí si puedo hacer algo más les vuelvo a mostrar sobre cómo rellenar burbujas rayaduras inclusiones de arcilla porque cuando quedó pegado la arcilla en el modelo resulta que cuando yo lo limpio todo es cuando queda un pocito entonces yo eso lo tengo que limpiar o rellenarlo con yeso lijarlo o arrasarlo pero tenemos que ver un poquito la experiencia esa ¿se entendió entonces cómo es el trabajo? buenísimo Marcela te mandé un whatsapp bueno vas a ver dónde estaba el teléfono acá ¿cómo? ¿para cuándo es este trabajo de 3-2-L? bueno para la próxima lo que les pedimos es que hagan el trabajo de que hagan las copias del primer molde del molde anterior no estás ahí sí acá estás no profe y eso no lo subimos el registro miren nosotros no estamos la vez pasada nos nos resultó les digo contando la idea es que vayan la idea es que vayan documentando todo lo que hacen fotográficamente pueden tomar algún video también siempre en buena situación de luz con buena definición eligiendo también los fondos cuando toman las fotografías y después al final del seminario vamos a hacer les vamos a pedir que haga una presentación seguramente lo vamos a presentar en un Padlet entonces vamos a ir compartiendo lo que cada uno fue logrando durante este trayecto registren todo pregunten muestren todo lo que quieran mostrar pero la documentación vayan armando archivándola y guardándola para esto primer trabajo fue armado del molde de dos tazeles del modelo esférico del esférico segundo va a ser copias de ese molde de dos tazeles por lo menos necesitamos yo le diría pusimos algún número Aixa de copias no ponerle tres cinco copias entre tres y cinco copias pero bien hechas repito como el concepto del año pasado eso significa que si hago diez elijo las tres cuatro cinco mejores pero lo importante es que ustedes le tomen la mano al tema este que se equivoquen en uno que solucionen al otro y que se den cuenta que el molde sirve como molde y no es un problema más que tengo que resolver y un trámite que tengo que cumplir sino que ¿cómo puede funcionar esto? más todavía porque ustedes van a trabajar en la parte de proceso constructivo están trabajando con algunas piezas que van a poder resolver con molde entonces también vamos a tener esta posibilidad de que ustedes puedan consultarnos sobre sus propios moldes los moldes que tienen que hacer para hacer el otro trabajo de alguna forma ustedes tienen que empezar a integrar estos conocimientos entonces solos no funcionan esto no es solamente para hacer tasas y esferas sino para hacer muchas cosas que cada uno tendrá que empezar a resolver entonces una manera para repetir un objeto y para después intervenirlo es repetirlo igual y después en una base y a ese le voy cambiando agregando quitando cambiando el color en fin lo que sea así que vayan viendo viéndolo con más cariño todavía porque le va a salir un montón para esto segundo trabajo las copias tercer trabajo va a ser el molde de tres taseles pero no se los pedimos para la clase que viene y tampoco se los estamos pidiendo para para dentro de dos clases para el fin del trimestre del seminario mejor dicho ustedes tendrían que presentarnos estrictamente para el seminario de moldería la resolución de cada trabajo práctico que lo pensamos siempre con esto de que lo puedan hacer después de los tres taseles del molde de tres taseles hay que hacer copias de los tres taseles también tres cuatro copias para que funcione ahí más o menos redondearíamos la parte más gruesa nuestra vemos si hay alguna cosa más pero creo que la idea es que puedan resolver bien un molde que se den el tiempo para hacerlo y que puedan hacer buenas copias más o menos la fecha estimativa de presentación a ver ustedes van a ver vieron el calendario de las clases que tenemos nosotros está en el en el aula bueno fíjate que dentro de las dos últimas clases sería más o menos la fecha para presentar porque hay una una fecha de entrega final que esa no es la nuestra o si no sé vemos pero por ahí vamos apuntando para ese lado va a ser para mediados o principios de noviembre esto principios de noviembre pensémoslo ahí igual está bueno que cada clase que nos encontramos así como hoy este victoria y su compañero mostraron lo que habían hecho está bueno que compartamos lo que vamos haciendo y porque a veces las dudas de uno sirven para despejar las dudas de otro entonces no sé me quedó con un agujero me salió una rebarba lo puse debajo de la canilla antes de tiempo etcétera bueno y eso conlleva digamos que la duda de uno despeja las de mucho y bueno vamos yendo todos para adelante no se dejen estar claro no se dejen estar a que se les acumule todo y después uno se siente abrumado con todo lo que tiene que hacer pero no solamente sino que van a aparecer errores y problemas entonces después cuando eso está junto con la premio del tiempo es un cóctel fatídico por eso vayan haciendo algo vayan acertando en vez de equivocándose pero si se equivocan van a tener tiempo para poder resolucionarlo y lo vamos a poder ver todos y un poco la idea de este hacer recuerden que es esa la de poder compartir y poder ayudar esto que hablábamos hoy más temprano si estamos al lado podemos ver cómo están haciendo trabajo al no estar al lado vamos a estar lo más cerca posible mostrándonos los trabajos a medida que van haciéndolo entonces no se dejen estar porque lo que tienen fresquito ahora por más que lo revean no es lo mismo al hacerlo pero bueno no me quiero meter en la organización de cada uno pero me parece interesante poder dedicarle bien tiempo a esto pero entonces Marce yo por ejemplo había armado un Word una presentación como había armado para el lenguaje constructivo no con que guardemos las fotos es suficiente porque después nos vamos a presentar en un PDF sí después más adelante dentro de un par de clases les vamos a decir bien cómo armarlo pero ver todo en un PDF trabajo por trabajo consecutivamente o sea lo que tengas en Word guardarlo así por ahí te puede servir lo convertir PDF o no pero lo importante es que por ahí lo iba a presentar porque lo iba a presentar ahora pero entiendo que no hay que presentarlo ahora no después le ponemos presentan todo tranquilo vas a guardándolo lo que lo hacen lo van guardando hubo unas entregas geniales en el cuatrimestre anterior espectaculares maravillosas eran las primeras experiencias que tenían con Moldería así que es muy importante documentarse Marcelo te mandó un Whatsapp les paso un link les pasamos un link acá por el chat ahí va ahí fue en ese link van a poder registrarse es un link que se manda desde la universidad ya que se está haciendo un relevamiento de quienes están vacunados entonces bueno completan con todos los datos ahí van a tener los campos obligatorios y bueno enviar es un formulario de Google a mí me llegó por otro lado y ya lo llené ya lo mandaste buenísimo el correo también genial si yo también me llevo el email si alguno no le llegó ahí lo puede copiar y pegar y ya lo tiene disponible no sé si tienen alguna duda más si ahí Lucas había preguntado en el chat que yo también tengo esa duda en el tema de cuando la barbotina se empieza a poner como muy espesa ah bueno recordando le ponen si la barbotina naturalmente va a estar espesa cuando estuvo guardada por ejemplo tancada porque como que se apelmasa un poquitito la tienen que batir si batiéndola y todo no fluye porque perdió agua porque quedó la tapa abierta porque están trabajando con la última parte del tarro entonces se le agrega medio vaso de agua medio vaso de agua y se vuelve a revolver y tratan de ver si tiene recobró la fluidez si así todo le faltara un poquito más pero miren que muy poquito enseguida fluidifica entonces no se pasen de mambo vayan tirándole muy de a poquito para que si les parece mucho medio vaso pónganle un poquito menos entonces agréguenle y revuelvan y levanten a ver si fluye entonces cuando vuelva a retomar la fluidez va a funcionar si se pasan de agua van a tener que dejarlo estancar va a quedar el agua arriba van a poder levantar el agua sacarla con un vasito y o con una esponja muy suave la apoyan arriba cuando se bebe la escurren afuera y después vuelven a hacer esto para que vuelvan a recuperar la calidad de la barbotina pero con muy poquita agua que le agreguen batiéndola primero y después con muy poquita agua puede ser que recobre fácilmente la fluidez y si sigue teniendo teniendo grumos lo pasan por el colador por una malla finita clic eso en realidad sería lo más apropiado antes de hacer la colada antes de vertir de verter la barbotina poner el colador si tenemos la boca de colada ponemos el colador y ahí echamos la barbotina entonces nos aseguramos siempre algún grumo hay en el tarro nos aseguramos porque si no después cuando sacas la pieza que les va a pasar si lo hacen así a todos les va a pasar suponete que hiciste no sé el cacharro que hayas copiado el muñeco etcétera cualquier pieza te va a salir con una protuberancia que es el grumo que se depositó ahí y por más que vos después volcaste eso queda adherido a la pared de la pieza y después te van a dar cuenta cuando les pase dejarlo es complicado eso entonces eso después no queda por más que lo quiera sacar se nota la marca entonces para eso es preferible digamos antes de echar la barbotina pasarla por el colador perfecto bien así es ¿alguien más tiene alguna duda? no? muy bien ponele yo tengo una con los restos de barbotina que te quedan eso ya listo se perdió no no se perdió la barbotina no pierde sus propiedades así como la arcilla la recicla perfectamente la barbotina tampoco pierde las propiedades del desfluculante del desfluculante entonces eso se vuelve a agregar con agua vos lo pones en el recipiente le pones agua que lo supere se ablanda lo revolves se te hace un barro un agua barrosa y otra vez lo dejas para que decante sacas el agua de excedente y la barbotina que te queda será para para utilizarla o en ese caso podría servirte también esa barbotina más aguada para licuar la otra que te quedó un poquito más densa ¿me entendés? o sea no le agregas agua solamente le agregas agua con arcilla y ya estás recuperando material en una de esas con las dos compensás la humedad que necesitas pero siempre como decía Ixa cuiden de tener sin grumos la barbotina por eso limpien la tapa si queda alguna costrita sáquensela en la boca para que evita problemas tontos pero son problemas que le quedan después ah buenísimo porque se me rompió el envase y lo tuve que cambiar por eso medio que se me secó claro está bien pero bueno pero por eso se puede recuperar no hay problema muy bien perfecto bueno si les parece entonces nos vemos ¿cuándo nos toca la próxima clase? la semana que viene ah porque tuvimos que juntar dos clases así que ya la semana que viene hubo un cambio así que nos vemos ya en breve por eso les pedimos las copias que es algo que pueden hacer las copias sí a la brevedad si tuvieron tiempo posibilidades si adelantaron nos muestran cómo está y lo que quieran pero lo de las copias de segunda traten de darle prioridad de dos tacieles digo perfecto bueno chicos nos vemos la próxima gracias 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 chau 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 chau